A mostrar este Gaudí diferente de la mano de la Cátedra Gaudí. La Cátedra Gaudí es una institución que ya lleva 60 años de vida, fue creada por orden ministerial en el año 56 y depende de la escritura de la arquitectura de la arquitectura. Es una institución que fue creada a petición de la profesora de la universidad para velar por la promoción y la conservación del patrimonio gaudiniano y sobre todo de la arquitectura de la primera mitad del siglo XX. Por tanto, la Cátedra Gaudí tiene este nombre de Gaudí, pero en perspectivos son un poco más amplios la Cátedra Gaudí, la arquitectura modernista y la no modernista. Bueno, ¿cuál es el objetivo de nuestra Cátedra? Pues básicamente un trabajo de investigación, un trabajo de difusión de la obra de Gaudí y de conservación cultural de este regalo. Y esto, insisto en esta cuestión, en un momento en que estamos inmersos en una vorágine consumista sin precedentes de la figura de Gaudí. Gaudí se ha convertido en un icono turístico, en un icono de referencia. Yo diría que se ha perdido un poco hasta el respeto a su memoria. Y entonces nuestra responsabilidad como institución universitaria es intentar, por un lado, mantener las formas, mantener el legado, unir los diferentes intereses que sobrevuelan alrededor de esta persona, este de Gaudí, e intentar sumarlo, cosa no siempre fácil en una situación como la actual, que cuando un nombre genera tanta, no sé cómo llamarlo, tanta adhesión, a veces poco justificada y poco noble, es difícil. Cada uno va a lo suyo. La cátedra tiene un patrimonio muy importante, que ha sido conseguido gracias al trabajo de muchos profesores de la Escuela de Barcelona, a muchos directores de la facultad, al primer director, que fue el profesor Raffles, que fue biógrafo de Gaudí, y lo conocí personalmente. Raffles fue el profesor mío, que recuerdo que en el año 61, cuando yo estudiaba arquitectura, él se jugó. Entonces dio paso a otro profesor, que era el profesor Sostres, un profesor de un perfil muy diferente, un profesor teórico de arquitectura nacionalista muy valorado mundialmente, y que fue el responsable de la primera gran exposición de un inquisito de Norte de Barcelona. Y a continuación pasó la época base bona, que fue el profesor que estaba más de años, al frente de la cátedra, Juan Masegada Donéi, y es el que recogió la mayor parte del legado que ahora podemos exhibir, gracias a su dedicación y gracias al soporte, y potenciadamente la Escuela de Arquitectura le ofreció. Muchos legados se pudieron comprar gracias a la ayuda de la facultad y a la tenacera de Juan Masegada. Hay que reconocer que en aquella época en que Barcelona consiguió todo esto, Gaudí estaba en el ritmo, no era un fenómeno mediático. Los edificios de Gaudí estaban abandonados. Yo recuerdo que en el año 70 hice un reportaje sobre la pedera, este último aviso que tenía en la mañana aquí, y este reportaje es una vergüenza cuando ves el estado en que estaba en la ciudadanía. Esto en el año 70, o sea, no estamos hablando de tantos años, ¿no? Para el concepto de vosotros, claro, no existía y la urinó. Pero bueno, en el año 70 esta gente está en el régimen, ¿no? En el año 70, la ciudad, ¿quién la ha visto y quién la ve? Me lo dije, le habéis dado una vuelta, claramente, ¿no? Porque, bueno, claro, esto queda, esto custa da muchos años que... No, volviendo a Gaudí, ¿no? Consiguió muchas vacaciones porque tenía poco valor, ¿eh? También esto fue, aunque la verdad es imposible, ahora todo el mundo se agarra a lo que tiene, ¿no, Chavo? Sí. Y, bueno, nuestro esfuerzo es conducir algunos legados en la Museo Nacional de Arte de Cataluña como entidad superior a la Casa de Gaudí y no hay manera que la gente se agarra a lo suyo. Y dice que no nos creen que no es tesoro esto, ¿no? Bueno, el interés que tiene esta excursión es que es el otro Gaudí, como decía la Casa muy bien anterior. Es el Gaudí no turístico, es el Gaudí no mediático, es el Tornicultor, es el Gaudí que permite entender muchas cosas que después han pasado. Y nosotros creemos que es una excursión en este sentido muy interesante de mover por España, ¿no? Y nos gustaría que se pudiera mover, ¿no? Y en el sentido de que os agradecemos este magnífico marco en el cual podemos enseñar esto. Y nos gustaría que esto fuera la antesala de un periplo que se pudiera ir moviendo, ¿no? Por toda España, que esto es lo que hemos convido, ¿no? Elementos que nos unan y que, a través del patrimonio arquitectónico, que esto es lo que hace para ellos, ¿no? Bueno, no quiero extenderme, después un poco tenemos ocasión de comentar sobre la Marcia Rosas, simplemente para terminar, una frase que ha dicho el alcalde, que es el arquitecto más importante de la cultura moderna. Y esto es importante, ¿no? Porque moderno no es modernista. O sea, la etiqueta de Gaudí es el arquitecto modernista. Sí y no. El arquitecto moderno. O sea, Gaudí abre la arquitectura moderna española. Y después, cuando tenemos ocasión de explicar la Casa Milán, podemos explicarlo con más detalles. Pero Gaudí es mucho más que un arquitecto modernista. Es mucho más, es otra cosa. Y lo dejamos aquí para darle un poco de suspensión. A la suerte, muchas gracias.